El Centro Niemeyer que va a ser entrevistado por Ricardo Menéndez Salmón, un asturiano también literato cuya última novela Los caballos azules ha recibido el premio de la crítica de Asturias y ha sido también premio Juan Rulfo de narrativa. Enrique Vilamatas es claramente uno de los grandes literatos de la literatura contemporánea española, con más de 20 títulos publicados. Podemos disfrutar de sus artículos con regularidad en el diario El País. Podemos disfrutar de sus novelas, como la más reciente, Castle no invita a la lógica, con su siempre maravillosa literatura, Dominio del lenguaje. Hemos disfrutado y seguimos disfrutando de muchísimas de sus obras que han sido traducidas a más de 30 idiomas, que están presentes en un montón de países y que aquí en España realmente le han convertido en un referente de la cultura y de la literatura española. Me gustaría invitarles al escenario a Enrique Vilamatas, los dejo con ustedes, Enrique Vilamatas y Ricardo Menéndez Salmón. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia en este acto, en este encuentro, en este diálogo con Enrique Vilamatas, que estoy seguro que será agradable, fructífero y que a todos nos dejará grandes sensaciones. La verdad es que para mí es un enorme placer estar aquí, no solo como escritor, sino sobre todo como lector, porque tengo a Enrique por uno de los grandes, sino por el mayor escritor que ahora mismo trabaja, sueña y produce literatura en nuestro país y en lengua castellana. Y para mí ha sido siempre un referente desde que comencé a escribir y sigue siéndolo. Y estoy seguro que mientras tenga fuerzas para publicar, seguirá siendo para mí una figura de referencia y fundamental. Enrique, creo que es la primera vez que estás en Avilés. Sí, lo había visto desde el avión, el anterior viaje cuando fui a Oviedo hace un año. Sí. Me había fijado en Avilés y también un amigo, Iñaki Uriarte, de Bilbao, me habló del hotel Ferrara. Sí, sí. Me había hablado de un lugar de la ciudad y, en fin, tengo pocos conocimientos más sobre la ciudad. Bueno, esta es un poco, hablábamos antes, que es un poco la ciudad escondida de Asturias, ¿no? Por oposición a Gijón y Oviedo, pero yo que soy de Gijón, es una ciudad que me encanta por muchísimas razones, entre otras porque trabajé un año aquí como profesor de instituto y guardo un espléndido recuerdo de esta ciudad y son de esas ciudades que merece siempre poner en consideración de quienes no la conocen. Bueno, un periodista asturiano decía ayer que, Saúl Fernández decía ayer que íbamos a invitar a Enrique Vilamates a pasar el diván en La Ría. No sé si llegaremos a psicoanalizarte aquí, pero no… No entendí lo de La Ría porque tenía la impresión, por haberlo visto desde arriba, que había mar. Sí. De modo que di vueltas al titular sin saber… Sí, no llegaremos a tumbarte, no pasaremos a la horizontal, nos quedaremos así sentados, pero, sobre todo, yo creo que debemos aprovechar para hablar con mayúsculas de literatura, porque yo cuando pienso en ti, obviamente esto quizás sería una petición de principio, debería suceder con todos los escritores, pero en tu caso es especialmente relevante y significativo que cuando hablamos de Vilamatas hablamos de literatura con mayúsculas. Aprovechando esta llamada de atención sobre la literatura y aprovechando también que el calendario nos ha sido un poco cercano, quería preguntarte por qué te ha parecido la concesión del premio Nobel a Patrick Modiano ayer en Estocolmo. Bueno, me pareció una noticia excelente, una maravillosa noticia. Bueno, debo decir antes que a Ricardo le he leído con ansiedad y que conozco su obra y que admiro lo que hace, es decir, en devolución lógica de lo que ha dicho, pero además porque es cierto y él lo sabe. Y además estoy contento de que esto ocurra aquí, es decir, en Avilés, por lo tanto, ante todo que quede claro esto, y de entrar en conversación con él, pues en definitiva yo creo que nos hemos visto, esta es la segunda vez que nos vemos, hablando de primeras veces, esta es la segunda, creo, que es la que coincidimos en el tiempo también. La noticia de Modiano creo que es muy buena para nosotros, para los dos, porque estamos en un tipo de literatura que sería la literatura real, la que yo entiendo que existe, que es realmente literatura, y Modiano en este sentido es un ejemplo de obra de autor, que creo que es en lo que estamos involucrados los dos. en la creación de una obra, no de un libro sobre un tema para hacer un libro sobre otro tema, para ver si el tema atrae al público de bestseller e ir construyendo una obra de este estilo, sino que el trabajo es el trabajo constante alrededor de una serie de obsesiones y es una obra. por eso cuando me preguntan cuál es mi mejor libro, aunque cada cual puede tener su opinión sobre esto, yo digo que es una obra lo que hago, desde el principio supe que era una obra lo que iba a escribir, y con el tiempo pues se ha confirmado porque están todos los libros muy conectados entre ellos. Esa conexión la conozco yo mejor que nadie porque es absolutamente íntima, personalísima. Me refiero por ejemplo a que en ocasiones, seguramente te ha pasado, estás escribiendo un relato, por ejemplo un cuento, y el relato, la trama, lo que cuentas es muy bueno, insólito, pero inédito, pero la manera de contarlo de repente te puede recordar a ti mismo la estructura que tenía un cuento anterior, es decir, que has utilizado la técnica del cuento anterior para contar aquello. Y eso, aunque seguramente no se daría cuenta nadie más en el mundo, muchas veces me ha hecho cambiar de técnica para contar aquello. ¿Por qué? También en parte porque me aburre mucho saber que estoy repitiendo algo, aunque sea solamente la estructura de narrar. Por eso, en cada libro he intentado hacer otras cosas. En la etapa, por ejemplo, última, ya consolidada un poco la obra, intento también probar, cosa que tú has hecho siempre, probar, por ejemplo, en tu último libro sobre la infancia de Jesús, por ejemplo, es una prueba distinta. ¿Y por qué pruebo? Porque en realidad necesito mantenerme siempre tal como estaba al principio cuando empecé a escribir, donde no me preocupaba nunca el riesgo, porque si un libro iba mal no pasaba nada, porque habían ido mal los anteriores, de modo que, en definitiva, y el riesgo es fundamental tomar esos riesgos para poder ser libre a la hora de escribir y no estar pendiente ni de lo que has hecho antes ni de que pueda fracasar el libro. En ciertas etapas, como la que me encuentro yo, un libro que sea un desastre provoca un desastre, como es de fiche de dominó, sobre la obra entera, tal como van las cosas actualmente. Y, por lo tanto, a pesar de ese riesgo y ese miedo que produce esta posible catástrofe, trato de probar otras cosas, sobre todo ahora que tengo más dominio incluso de la técnica que antes, porque eso sí, la experiencia conduce a ciertas cosas como esta. Y, por lo tanto, valiéndome de este cierto dominio y seguridad que he adquirido, pruebo dentro de la seguridad cosas distintas. Porque se trata también en parte de divertirse, de que uno se divierta, porque, en definitiva, si aquello no te gusta, pues mejor que no lo hagas. Hablabas antes de la primera vez que nos encontramos, cierto, fue en Oviedo, donde a ti te había invitado a la universidad a dar una conferencia, una charla, ya vemoslo como sea, en el aula magna de la antigua Facultad de Derecho. Y a mí me tocó hacer de introductor a aquel acto. Y recuerdo que luego en la cena, cuando nos fuimos a cenar con Marta, que era la vicerectora en aquel momento de Extensión Universitaria, me dijiste, Ricardo, me voy a permitir por edad darte un consejo, no te lo tomes como algo… Me dijiste, no existen escuelas ni generaciones, solo hay trayectorias personales, algo así viniste a decir, y afinidades selectivas. Esas frases me han acompañado siempre y, según crezco también como escritor, me parece que esconden un tesoro de sabiduría para quien se dedica a la literatura seriamente. Yo sé por qué te lo dije. Ahora, no la recordaba, pero sé por qué te lo dije. Porque, en parte, se tiene tendencia a formar generaciones por edad y a pertenecer a una generación determinada, que se supone que tiene que ser bastante parecido a lo que hacen unos y otros. Y entonces, me parecía que ese es un camino equivocado, porque a la larga, además, acaban todos siguiendo un camino individual, unos fracasando, otros mejorando lo que hacían. Y, a la larga, por eso se dividen todos los grupos, porque, finalmente, vence el talento de unos y muere el no talento de otros. Y me parecía que podías estar tentado de formar parte de una generación y que eso, en realidad, en los tiempos actuales no era muy recomendable. Basta ver, por ejemplo, los autores del boom latinoamericano, que, en realidad, tendemos a asociarlos, pero quedaron fuera del boom casi los mejores. Rulfo, Borges, por ejemplo. Sí, Onetti. Entonces, claro, era un asunto comercial o de esa excepción entre amigos, pero, en definitiva, no correspondía a… ¿Tú has sentido, personalmente, ha habido esa tentación de encasillarte por razones de DNI o por razones, no sé, de la España determinada? ¿Existió una generación, no sé cómo se llamaría, en la que Enrique Vilamatas estaba asociado a escritores de los que seguramente no compartía con ellos nada salvo esa afiliación un poco de la edad? ¿Recuerdas que se haya intentado esa operación en algún momento? Claro, iba a decirte que no, porque desde el primer momento se me trató de raro y de singular, pero, además, porque había quedado un poco descolgado por edad con respecto al grueso de lo que se llamó Nueva Narrativa Española, que vendría representado, en realidad, por la edad de Muñoz Molina, y, por lo tanto, yo había publicado en 73, y la Nueva Narrativa Española pertenece al comienzo de los años 80, de modo que llegué a tiempo para la Nueva Narrativa, gracias, además, a que había escrito libros tan malos que no habían existido prácticamente, en realidad es antes de publicar en Anagrama prácticamente esto, y los de Anagrama tuvieron ya una repercusión y, por lo tanto, encajé en una generación en la que, en realidad, la de la Nueva Narrativa ya no era por edad la mía. Pero, de todos modos, se me llamó raro y singular, yo creo que lo de raro fue un error, un error, porque de raro no es una categoría literaria interesante para mí, y, en cambio, la singularidad sí, yo creo que un escritor ahora es el singular. Por eso, a veces, cuando todavía me hacen alguna pregunta en alguna entrevista de alguien que ha copiado preguntas que me hacían antes, dicen, que nos han dicho que ustedes son un raro, digo, no, no, un raro, un raro absolutamente singular, sí, acepto esto, porque no hay escritor que no tenga una trayectoria singular, aunque pertenezca a una tradición literaria, por supuesto, y ahí sí que sería otro tema. Siempre digo que vivo en Barcelona, que puede ser que me identifique más con un escritor belga que vive a 80 kilómetros de la ciudad que de un catalán o un escritor en castellano en Barcelona que viva en el mismo rellano. O sea, que en realidad, pues, esto va de forma global. Antes decía un poco en esta introducción a tu presencia aquí que una de las cosas que a mí, el elemento quizás que más me ha seducido siempre de tu escritura es el protagonismo de la literatura, ¿no? Un protagonismo que creo que tú has sabido ver o has intentado enfocar desde muchos prismas. Cuando alguien lee la obra de Enrique Vilamatas, se da cuenta de que la literatura... Bueno, creo que tus libros tienen, la mayoría de ellos tienen una vocación de una especie de carta de amor a la literatura, ¿no? Es una especie de enorme carta de amor a la literatura, a lo que la tradición literaria significa. Pero también eres un escritor que ha incidido mucho en poner la luz sobre también lo que la literatura posee de condena, por decirlo de alguna manera, ¿no? De elemento dedicar una vida a la literatura. Decías hace poco en tu discurso de aceptación del premio Formentor, decías que si la literatura no sería en realidad la historia de una larga venganza, ¿no? El dilatado relato de cómo completar por escrito lo que en su momento quizás habríamos tenido que poner en la vida. Esta tensión entre la literatura como don y la literatura como, vamos a usar la palabra condena, a lo mejor no es la adecuada, la literatura como lugar de asilo y la literatura como lugar de exilio. Creo que es quizás el calambre que recorre y vertebra con enorme intensidad toda tu obra, ¿no? O uno de los más... Sí, porque es un camino que eliges porque es el camino de la libertad total. Cuando descubres que solo serás libre cita a islas para escribir, es decir, que es una contradicción para hablar del mundo, tienes que quedarte solo en una habitación para comentarlo. Pero al mismo tiempo tiene esto de que quedas atrapado y siendo un lugar, el espacio más libre para hacer todo lo que quieras, porque ahí no hay ningún límite ni está prohibido nada. Es el único lugar que yo conozco donde no hay nada prohibido. Todo es posible. Todo es posible mientras tú dispongas de imaginación, memoria y talento. Y, sin embargo, también quedas atrapado. Es decir, te preguntas por qué tienes que dedicar toda tu vida a esta labor, a esta tarea. Y se produce esta tensión entre literatura y vida. El tema de literatura como centro de lo que yo escribía, sobre todo en los libros, parte de mi compañía, el mal de Montano, el doctor Pasavento, que son los inaugurales de una manera de escribir mía. Lo recuerdo como algo que yo pensaba que no podía interesar a nadie, porque lo veía, que es muy interesante esto, como muy personal. Algo que, además, ni siquiera me explicaba yo a mí mismo. Lo veía como algo que era raro, en el sentido que no acababa de comprenderlo del todo. Sobre todo porque no imitaba a nadie. Aunque yo cite muchos autores y maneje mucha erudición que me sirve de sintaxis. Sobre todo en el caso del mal de Montano, la estructura era una estructura única. Y mi sorpresa fue que interesara, porque en el fondo no acababa yo tampoco de... Entonces, yo creo que ese es el camino. A eso quería ir a parar. El camino es atreverte a hacer aquello que es tuyo, o de alguna manera te parece que es tuyo. No sé si me explicó. Creo que sí, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo sabes que es lo tuyo? Quizá lo tuyo seguramente es cuando vas eliminando todos los dogmas, todas las teorías literarias, todo lo que te han dicho, los conceptos, los lugares comunes. Cuando vas quitando todo lo que te sobra y vas buscando aquello que te pertenece a ti, que has de encontrarlo. Y atreverse luego a publicarlo también. Ya no solamente sin temor al fracaso, sino para ver qué ocurre, ¿no? Tú has escrito un muy hermoso ensayo, en el sentido de que se titula Cómo perder teorías, ¿no? Perder teorías. Perder teorías, que es un buen título. Sí, ahí había la idea de que yo puedo tener una teoría sobre qué hay que escribir y lo que no hay que escribir. Pero en realidad será una teoría más, será la mía. En realidad, cada vez que escribes un libro, fundas una teoría nueva sobre lo que ha de ser un libro. Pero esa teoría y ese libro no necesariamente excluyen las otras teorías de los otros. Por ejemplo, me molesta la clase de crítico literario que sabe muy bien lo que hay que hacer y que tiene toda una visión de lo que está bien y lo que está mal. Y yo estoy tentado de escribir alguna vez la historia de un crítico que dura siempre. O sea, a la hora de seguir la biografía de una persona que desde que empieza como crítico hasta que muere, tiene problemas con libros conocidos porque dura. En lugar de tener una teoría dogmática que aplicar a cada... Porque me sorprende mucho, me gusta mucho la indecisión, que es algo que creo que sabe incorporar a lo que escribimos. El camino de los indecisos, ¿no? Te gusta la indecisión, pero yo creo que también eres un escritor que aun haciendo de la duda uno de... Que al hacer de la duda uno de sus motores de escritura, paradójicamente reafirma estos poderes de la escritura, ¿no? Yo me atrevería casi a colocar toda tu obra... Hay una frase de Bataille en la literatura y el mal que yo la asocio a tus libros, que es esa celebridad de que la literatura es lo esencial o no es nada, ¿no? O sea, la literatura es esencial por qué cuenta y cómo lo hace, o es puro fantasma, es puro aquí y ahora, es algo condenado a... Y seguramente hay radiculo de los males de... De buena parte de eso que se llama literatura hoy o se nos hace pasar por ella, ¿no? Lo que ha molestado siempre ha sido, sin querer imponer mi dogma ni mi literatura, pero los escritores que, de alguna forma, hacen lo que ya se ha hecho. Y me encanta, me interesan aquellos escritores que irrumpen con algo que es personalísimo y que son a la larga los únicos que acaban quedando, porque son los únicos que crean un nuevo sistema de relaciones con la literatura. Y yo siempre cuento, a veces cuento anécdotas, porque no soy nada escritor teórico, pero el primer viaje que hice en solitario, cuando tenía 14, 15 años, con cuatro compañeros del colegio, que fuimos a Madrid en tren, pero nos perdimos todos y al final yo llegué a Madrid solo, y fui al Museo del Prado, y fue la primera vez que iba al Museo del Prado por mi cuenta, y me asombró una cosa, que era ver pintores con un caballete que copiaban cuadros ya hechos. Como jamás había oído hablar de esto, siempre identifico Madrid con un lugar en el que se copian los cuadros. Y esto lo podemos aplicar a las novelas, porque es el lugar donde se copia, por ejemplo, a Onetti, que hemos nombrado ahora. Tienes ahí a un autor que, claro, da al público lo que ya conoce, porque si ha leído a Onetti y se encuentra con un autor solvente que hace lo que hacía Onetti, lo normal es que llegue antes a ser comprendido y a aceptado, pero ese es el tipo de escritor que no me atrae. Y en cambio, por ejemplo, un autor que parece copado por los escritores jóvenes, Foster Wallace. Bueno, Foster Wallace lo he leído poco, porque además no me atrevo a decir nada sobre él por escrito, porque van a meterse conmigo inmediatamente, que es un tema para ellos. Pero sí he leído el libro de conversaciones, que me interesa muchísimo. ¿Pero por qué? Porque en el libro de conversaciones hay una lucha constante de este hombre, que además tenía problemas físicos y mentales, pero hay una lucha constante, cotidiana, por escribir. Y todo esto la refleja en las conversaciones, donde está continuamente el hombre apasionado y en lucha con la escritura, en constante tensión, vida y literatura. Entrevistas breves con hombres repulsivos, me parece que hablamos de… Es un libro de conversaciones con él. Ah, sí, sí, el que ha publicado, efectivamente, el que ha publicado Pálido Fuego últimamente, efectivamente. Ahí conoces cómo es una verdadera lucha por escribir. Sí, sí. Y claro, lo contrario es el escritor profesional, que tiene resuelta con su pipa toda la estructura del libro, y la tiene preparada, ¿no? Pero bueno. Esto que has dicho podríamos remitir a un tal Walter Remer, que sospecho que es un falso escritor, ¿no? ¿Valter Remer? ¿Valter Remer es un falso escritor o es un escritor...? Creo que no lo conozco, ¿dónde está? En un libro titulado Bartelby Compañía, un tal Walter Remer dijo… ¿Walter? ¿Remer? La conciencia trágica de la literatura moderna, la conciencia de una escritura que al quedar expuesta a su insuficiencia e imposibilidad, hace de esta exposición su cuestión fundamental. Obviamente entiendo que estas palabras tuyas… En Barcelona miraré si existe o no, porque creo que en Alemania me regalaron un libro de Walter Remer, que siempre pensé que era inventado, aunque tengo el libro, pero tengo que consultarlo. Pero sí, sí, ahí está concentrado… Creo que está expresado en buena medida… Claro, a la larga también lo que… Al colocar la literatura en el centro, de alguna manera puede esto realizar a muchas personas y a otras no. Pero a la larga lo que he ido haciendo, sin darme cuenta, pero lo dijo el crítico Christopher Dominguez Michael, en Letras libres, y me pareció fantástico, claro, porque me comparaba relativamente con Borges, pero me situaba… Él decía que había ejercido la función de crítico desde la narrativa. Al crear un firmamento de autores de un canon, un canon que no es el canon oficial, sino un canon de escritores… Efectivamente. Que viaja conmigo… Ahí podríamos hablar un poco de eso, me gustaría hablar tú… Además, hay algo en ti que considero muy hermoso, porque parece que hay escritores que sienten recelo a exponer públicamente los lugares de los que proceden, a hacer pública su genealogía. Es como si les costara mostrar, o sintieran recelo a mostrar públicamente con nombre y apellidos… Sí. ¿Cuáles son esas afinidades selectivas? Las tuyas, además, son variadísimas, ¿no? Sé que quizás tu gran pasión, o una de las más confesadas, es la figura de Raimond Gusell, ¿no? Siempre has hablado que lo que solo para ti es un libro… Son las primeras lecturas también que deslumbran, que quedan para siempre, ¿no? Que es un libro decisivo en tu formación… Sobre todo porque vi que era posible hacer cualquier cosa, porque es una locura este libro. Efectivamente. Pero entonces me di cuenta de que era posible hacer aquello, y no pasaba nada, ¿no? Incluso era un libro extraño, pero brillante. Pero al mismo tiempo, tú has ponderado y has trabajado, por ejemplo, narrativamente de un modo maravilloso sobre la novela de un escritor que seguramente a nivel estético estaría en buena medida quizás en unas antípodas de Gusell, como es Robert Balser, por ejemplo, ¿no? Sería un escritor aparentemente morigerado, un escritor cerebral y que, sin embargo, sus libros leídos entre líneas son cargas de profundidad. Luego si ya entramos en la personalidad de Balser… Es terriblemente sencillo, pero al mismo tiempo de una complejidad brutal, ¿sí? Y al mismo tiempo llega a todos los lectores porque aparentemente es sencillo. Sí, es la mezcla de Gusell y la de Gusell, la que está en Kassel, no en mitad de la lógica. Pero porque lo digo yo, en realidad, en el libro, pero no… Luego la larga, porque hay que tener en cuenta que casi todos los libros los pongo bajo la invocación de un autor o de un libro. Esto lo vio Maurice Nado, el crítico francés, que fue el descubridor de Pérez, lo vio en sus textos sobre lo que yo hacía. Él decía, opera siempre con un autor y un libro que no tiene de referente y hace el libro a la sombra de esto. Pero luego no se parece en nada, precisamente surge a partir de… Es como si necesitara la seguridad de tener un punto al que agarrarme, una referencia, sabiendo que después irás a parar a otra cosa que será tuya, será personal. Será absolutamente personal, porque yo creo que una de las… Pero esto que decías de que en España hay poca tendencia, te quería comentar, por ejemplo, que me acuerdo de Cela, que decía, yo escribo y ya está. Porque no quería saber nada, ni ninguna referencia que viniera… Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Que parece que hay escritores españoles que no citan nunca a nadie, pero entonces ellos tienen lo que se llama ocurrencias. Porque si no citas, son ocurrencias que conducen a algo que ya se ha dicho, en definitiva. O sea que… Este tema no sé si lo quería sacar, pero bueno, ya que tú lo has puesto sobre la mesa… Yo creo que la cultura española literaria adolece de, vamos a llamarlo así, de generosidad, ¿no? Tú creo que eres un autor… Esto yo creo que pertenece un poco a la generación anterior a la mía, que está muy tocada en la posguerra, y en un mundo en el que no era fácil ser generoso, y pienso que tiene connotaciones… Pero curiosamente, una serie de autores nacidos en los años 50, 55, en España… Autores que podrían ser sus hermanos mayores o sus padres sí fueron muy generosos con ellos, ¿no? Es decir, los Benet, los García Hortelano, etcétera, etcétera… Sí. Fueron gente generosa con ciertos autores que en los años 70 estaban empezando o un poco más tarde. Y sin embargo, eso no sucede, salvo, creo… Por eso… No es que te esté haciendo aquí la rosca, pero es que es algo objetivo. Tú eres un autor, y esto se detecta muy bien porque uno al fin y al cabo habla con sus colegas escritores… Yo creo que tú eres el autor más leído por parte de las generaciones, digamos, jóvenes, entre comillas… Es decir, mi generación, el año 70, o incluso la generación de, como veíamos antes, de Nacho Martínez de Pisón, de Orejudo, o la generación de Loitizón, y creo que al mismo tiempo quizás haya sido el autor contemporáneo español más sensible a lo que las generaciones jóvenes, tanto españolas como en Latinoamérica, están haciendo. A ti no te ha dolido prendas nunca expresar tu satisfacción o tu admiración por autores 20 o 25 años más jóvenes que tú, mientras sabemos que, bueno, eso no… Te voy a decir de una forma muy coloquial. A ver, porque en cierta ocasión tenía dudas sobre lo que hacía hace muchos años y hablé con Paula, Paula de Parma, mi mujer, que me dijo una frase que me quedó para siempre. Me dijo, si lo que haces es interesante, acabará siendo leído. Y si lo que haces no lo es, ya es igual lo que hagas por un lado o por el otro, porque no pasará de lo que es. Por lo tanto, yo siempre he pensado que podía hablar de los demás porque no eran rivales ni competidores. Así de sencillo. Porque todo dependía, mi suerte, de lo que yo escribiera y no tenía nada que ver, no iba a perder fuerza si hablaba de los otros, como he hecho, estoy acostumbrado a hacer. Me parece lógico. Es decir, lo contrario es, casi demuestras inseguridad, tienes temor a que el vecino sea mejor que tú. Yo creo que no hay mejores que tú. Hay trayectorias que van por un lado, pero que no son para comparar. Se comparan a veces cuando hay premios o listas de fin de año, ¿no? Pero salvo estas listas absurdas, no tienes por qué tener el miedo de perder fuerza si hablas bien de libros que te han interesado, sean de un lado o de otro. Porque sean incluso de tu máximo rival. Definitiva, que todo depende de ti. Si está bien lo que haces, da igual si alabas o no a otros o al revés. Pero da la impresión a veces de que se tiene miedo de... Por ejemplo, en una ocasión me riñeron porque en la editorial precisamente alemana, la primera que tuve, lo digo precisamente porque ahora tú vives en Alemania, la primera editorial que por suerte ya no estoy en ella, el hecho de que yo fuera generoso, le recomendé libros de autores sudamericanos. Yo estuve dos años sin publicar porque publicaron a los que había recomendado. Y entonces recibí un de mi agente en aquella época, me dijo ese, si es que eres tonto, porque les has dado los nombres y ahora mira, te pasa esto a ti. Y bueno, lo único que pasaba es que era una editorial siniestra que dejé de publicar allí porque estaba radicada en Zurich, no distribuía los libros y no pasaba nada más, pero a pesar de todo me riñieron, pero es la única vez que me han riñido por hacer esto. Porque siempre hay una... Hablábamos antes del caso español. Bueno, tú, dentro de esta trayectoria que ya es realmente dilatada, llevas 40 años de publicación y me ha gustado mucho esto que has dicho al principio porque yo, humildemente, cuando pienso, llevo publicando solo 15 años, me gustaría dentro de 25 años poder decir que efectivamente mi trayectoria también dibuja una obra, ¿no? A mí me gusta hablar de obra, no me gusta hablar de libros. En estos 40 años, tú, bueno, creo que has generado un reconocimiento, te has ganado un reconocimiento extraordinario en Francia, desde luego, donde, además yo esto lo he podido ver, no solo por lo que uno lea en prensa o los premios que te den, sino que he podido pulsar cuando hablo con editores o periodistas o hispanistas franceses, la auténtica devoción que se siente hacia tu literatura. Lo he podido pulsar también en Italia, donde eres un autor muy querido y muy leído. ¿Sientes, como ha sucedido con otros autores que, estoy pensando en el caso de Rafa Chirves, ¿no?, ahora mismo, que el pleno reconocimiento de quién es y de la trayectoria que Enrique Vilamatas ha venido dibujando, ¿ha tardado en España en tener este acné, este flúor y este...? Obviamente, tú hoy eres una figura indiscutible, pero... Bueno, sí que lo pienso, pero pienso que entra dentro de algo que es muy lógico que haya ocurrido por lo siguiente, porque lo que yo intenté hacer era algo totalmente distinto de lo que había desde el principio y, por lo tanto, elegí un camino en el que era muy difícil que eso fuera aceptado de entrada y más tarde también. Por lo tanto, era la creación de un lector nuevo, de alguna forma. Todo esto es muy arriesgado, puede salir muy mal. Opté por un camino difícil y, por lo tanto, es lógico que eso haya ido muy lento. Por otra parte, no ha ido tan lento en Francia, porque es un país que es el centro, para mí, de la literatura mundial. En el fondo, el hecho de que haya ganado el moderno, por ejemplo, es un reconocimiento más, una vez más, a una literatura realmente... el paraíso de la literatura en realidad, porque es donde un escritor, hasta hace muy poco al menos, está considerado como alguien, es decir, es un escritor. Y, bueno, yo viví allí y lo pude también palpar y ver, es decir, que escribir es algo que está considerado. Por lo tanto, antes fue comprendido lo que hacía en Francia, como también en América Latina, México, Argentina. También lo atribuyo a muchos factores, que no vienen al caso ahora, pero factores, digamos, ligados con los centros de poder de la literatura, que están en todos los países, por otra parte. Porque la ventaja mía de Francia es que yo no soy francés y, si fuera francés, estaría metido también en el mismo embrollo, que significa la cantidad de deputadas que se hacen unos a otros, de cómo hay unos centros de poder literario que reparten a fin de año los libros, una crítica cortita, en general, que no acaba de entender lo que está conectado con la literatura universal o con la literatura europea, simplemente. Y, por lo tanto, que van bastante mermados de fuerzas para opinar sobre cosas que no entienden. Y, no sé, estoy diciendo demasiadas cosas sobre... No, no, no. Solo estamos siendo grabados... Hay una serie de factores, sí, que han influido, pero sobre todo los centros de poder. Porque luego en todos los países ves que hay siempre un autor nacional, creo que fuera de aquel país no lo conoce nadie, pero que allí es el rey del mar. Y, entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues por las relaciones, por la manera de volverse, por mil cosas que están conectadas con los centros de poder, ¿no? Esta masa crítica que en España se generó, por un lado, como tú, respecto a tu obra, como tú insinuas, por una pura tenacidad casi, porque ha sido con Tumaz. Enrique Vilamatas es un escritor con Tumaz, ha publicado mucho y nunca ha cedido a la tentación de otro tipo de literatura fácil, pero identificas un momento, a lo mejor, que puede ser la publicación de Bartleby y compañía como un primer libro, que sucede algo con ese libro, ¿no? Naturalmente tiene que haber siempre un detonador, ¿no? Y desde el punto de vista de ser leído, esa coincide con la aparición de Bartleby, porque es la primera vez que hay reportajes periodísticos. Es como si el libro tuviera una sola idea, pero que los periodistas la hubieran captado, porque al cabo de una semana de sacar el libro ya los periodistas estaban haciendo encuestas sobre quién había dejado de escribir y quién no. Era como un tema que era de fácil acceso a la prensa, digamos. Y ahí fue como un poco el detonante que coincidió con el premio Romulo Gallegos al Viaje Vertical, que era un libro publicado un año anterior, un año antes. Y a partir de ahí hubo un poco unos cambios, unos cambios. Y fueron, entonces ha sido como un trabajo, un ascenso de interés, también lento, de todas maneras, por otra parte. Y no satisfactorio, por otra parte, en mi país, pero no ocurre nada. En 2002 publicas uno de tus, en mi opinión, uno de tus libros mayores, dentro de una trayectoria llena de grandes títulos, pero publicas un libro, desde mi punto de vista, muy importante, que es El mal de Montano. Sí, ese es el momento clave de lo que he escrito, por una sencilla razón. Que Bartleby ha tenido una acogida importante, pero al mismo tiempo Bartleby me ha conducido a, muy fácil de entender, a un callejón sin salida. Porque he hablado de los que dejan de escribir y, en realidad, lo más elegante habría sido dejar de escribir. Incluso me acuerdo que en la rueda de prensa de Bartleby y compañía, una periodista de Barcelona, me preguntó qué prepara ahora. Entonces me puse rojo, literalmente rojo, porque tenía que confesar que no tenía nada. Llevaba dos semanas y no tenía preparado nada. Pero eso fue el detonante porque esos libros me llevaban a un callejón sin salida y, a partir de entonces, trabajé siempre con el callejón sin salida. Se trataba de hacer un libro que me condujera a un punto tal, que luego era muy difícil saber qué podía hacer en el siguiente. De hecho, la gente me lo preguntaba. Con Bartleby y compañía pregunté y alguien me dijo tendrías que ir al lado opuesto de Bartleby. Entonces, si en Bartleby no escribían, en el Mal de Montano era alguien que sin la literatura no podía vivir, que estaba enfermo de literatura y tenía que escribir y leer sin parar. O sea que fui al otro extremo, pero una vez acabado el Mal de Montano tuve que buscar otra salida para continuar. Y eso ha sido en todos los libros que he hecho. Pero he ido a parar a puntos sin salida prácticamente, sin posibilidad de continuidad, porque sería como repetir el libro. Por lo tanto, eso marcó la pauta de que todo lo que escribía tenía que llevarme a un punto difícil de superarlo. Y, de hecho, siempre los libros he visto que iban funcionando cuando me preguntaban, ¿y ahora qué harás? Porque, claro, me pregunté, ¿y ahora? Eso es magnífico, ¿no? Escribir desde la… Yo creo que, por definición, la literatura es una manifestación de la crisis, no estoy hablando, obviamente, de la crisis económica, estoy hablando de la crisis, del concepto de crisis. La literatura es un intento eso de encontrar la grieta en el muro, ¿no? De moverse a ciegas. Y creo que trabajar bajo esa tensión constante es fantástico, porque si no, quizás no suceda algo que se dice en un párrafo del Mal de Montano. Me voy a permitir leerlo porque, bueno, es una manifestación tremendamente asertiva y pocos escritores atreverían a decir esto, ¿no? La literatura está siendo acosada, como nunca lo había sido hasta ahora, por el Mal de Montano, que es una peligrosa enfermedad de mapa geográfico bastante complejo, pues está compuesta de las más diversas y variadas provincias o zonas maléficas. Una de ellas, la más visible y tal vez la más poblada, y en cualquier caso la más mundana y necia, acosa a la literatura desde los días en que escribir novelas se convirtió en el deporte favorito de un número casi infinito de personas. Difícilmente un diletante se pone a construir edificios o de buenas a primeras fabrica bicicletas sin haber adquirido una competencia específica. Sucede, por el contrario, que todo el mundo, exactamente todo el mundo, se siente capaz de escribir una novela sin haber aprendido nunca ni siquiera los instrumentos más rudimentarios del oficio. Y sucede también que el vertiginoso aumento de estos escribientes ha terminado por perjudicar gravemente a los lectores. Viajo muy a menudo por ese mapa que voy lentamente dibujando y donde, por cierto, casi en sus afueras se halla, aún ni lo he dibujado, un suburbio al que llaman España, donde se jalea una especie de realismo castizo del XIX y donde para una gran parte de los críticos y lectores lo normal es el desprecio por el pensamiento. Una perla de suburbio. Por si fuera poco, se trata de un suburbio conectado a través de un túnel submarino que ya no puede ni salir en el mapa, como una especie de territorio que recuerda aquella isla del realismo que descubrió Chesterton, una isla en la que sus habitantes aplauden apasionadamente todo lo que les parece harto verdadero y gritan, ¡eso es realismo! Así es como son las cosas verdaderamente. Y concluye este párrafo formal de Montano diciendo, los españoles son esa clase de gente que se cree que por repetir una y otra vez la misma cosa al final acaba siendo verdad. Bueno, aquí ha sido, fuiste muy duro, ¿no? Bueno, con razón. Te la jugaste aquí, ¿no? Con razón, pues, no acababa de tener las simpatías del personal, ¿no? Aquí no dejaste títere con cabeza, madre mía. Después del mal de Montano… Creo que tenía la sensación, cuando lo leías, intentaba recordar el momento en que lo escribí, y yo creo que tenía la sensación de que en la literatura el enemigo estaba dentro ya. Sí. Estaba dentro de la literatura. Y quizás además coincide, en 2002, con una época de euforia, de publicaciones sin parar, y de premios Planeta, de toda esta historia, con los locutores de radio, de televisión ganándolos, etc. Había como todo este desfase, que yo creo que empezó más o menos en estas fechas, y también pertenece a ese momento. Pero vamos, o sea, naturalmente, un día recapacité y pensé, ¿por qué tanta manía algunos y tal me tienen, no? Y entonces pensé, bueno, claro, pero recuerda lo que has dicho de cada uno de ellos, etc. Porque también he sido generoso con los que me han gustado, pero también no he sido nada pactista con los otros. Entonces me di cuenta de que todo tenía un sentido también, que de alguna manera, claro, no podía esperar otra cosa. José María Pozo Luis Bancos, que te ha dedicado a ti y a Javier Marías, porque en su opinión sois los escritores más relevantes que venís trabajando en español en las últimas décadas, os ha dedicado un libro reciente en el que él hacía una lectura interesante de tu obra en el sentido de que dice que toda tu obra aborda el problema de la trascendencia, obviamente hablo de una trascendencia laica, histórica, no hablo de una trascendencia en un sentido religioso, pero Enrique Vilamatas nunca resulta solemne. E imagino que el mecanismo mediante el que logras eso es esa peculiarísima ironía que empapa todos tus escritos. Y que quizás sea la primera prueba de reconocimiento de eso que podríamos llamar el estilo Vilamatas. Yo creo que los grandes escritores se detectan porque tú cuando lees una página de Thomas Berhard sabes que solo es una página de Thomas Berhard. Cuando lees una página de Enrique Vilamatas, inmediatamente, aunque no sepas quién ha firmado el libro, detectas... Y yo creo que esa ironía sutilísima que recorre toda tu escritura es una de las marcas de la casa. Tengo apuntada una página, en París no se acaba nunca, citas a Piglia y dices, si la realidad es un complot, la ironía es un complot privado, una conspiración contra ese complot. La ironía y Enrique Vilamatas, una ironía, obviamente, por definición inteligente, son... van de la mano, ¿no? Desde el principio, desde impostura, casi me atrevo a decir. Ya en impostura había ese tono. Y es que no veo nada más ridículo que la solemnidad, desde mi punto de vista. Cuando tenía 14 o 15 años, iba a clases de literatura en el colegio con un poeta que era un padre jesuita, padre Juan Bautista Bertrán, que tenía formación italiana, que había vivido en Roma y nos introdujo en el mundo de Dante, entre otras cosas, a los 15 años. Y este hombre me envió una carta desde Florencia. Yo no había recibido, creo que una carta nunca, de alguien así como... de un poeta como él. Desde Florencia, contándome cosas que hacía en Florencia y le contesté. Le contesté a esa carta. Y después me enteré por otros compañeros del colegio que había comentado que no hacía falta que me tomara tan en serio la literatura y me tomara tan en serio una carta que me habían enviado desde Florencia. Es decir, que se ha hecho el ridículo porque he tratado de estar a la altura de esa carta. Entonces, creo que esa falta de solemnidad se produce por lo siguiente. Que cuando escribo un texto de la novela que estoy haciendo, al día siguiente vuelvo sobre ese texto, por la mañana, e inmediatamente aparecerse otra persona que está en mí, que tiene que hacer una apostilla o un comentario para regrese de aquello. Yo creo que trabajo mucho. Hasta ahora no me había dado cuenta demasiado de esto que digo, pero en el fondo, aquello no me lo puedo creer del todo. Y es como si saliera otra persona que después de que tú, alguien ha dicho porque yo no sé qué, dije así, pero tal. Y ese comentario final relativiza todo y me permite continuar escribiendo, porque no me puedo creer. Poner otro ejemplo. En la novela dublinesca, la idea inicial era que se celebraba un funeral por la etapa Gutenberg de la literatura, un funeral por Joyce y por todo lo que fue la alta literatura. Y entonces hubo un momento en que me di cuenta de que en ningún momento podía yo creerme en serio que el editor retirado y sus amigos, o sea, personas adultas, iban a Dublín y iban a acelerar en serio un funeral por la literatura. No me lo podía creer. Y es cuando decidí que estuvieran borrachos y lo celebraban igual, pero con una cantidad de bromas que distanciaban. De hecho, me lo dijo una vez un amigo, los griegos inventaron la tragedia y después inventaron la comedia. Es decir, primero la tragedia, pero después la comedia, porque si no sería insoportable. Yo creo que después de la tragedia viene el comediante que hace la apostilla y esa convierte los textos, de ahí, por ejemplo, mi fascinación por Balser, desde luego, convierte los textos en humildes. Es decir, y tú lo dices en tu libro La Luce es más antigua que el amor. Tú hablas de que la sabiduría está en la humildad. Citas a Helio. Porque la humildad es infinita. Y Bolaño, Roberto Bolaño, me acuerdo que he comentado que Kafka era un escritor espléndido porque era humilde. Y mucha gente le quería preguntar por qué has dicho que es humilde Kafka. Es buenísimo por esto, por la humildad. Vamos a acercarnos un poco en el tiempo al que es tu último libro. Precisamente en Casa de la Lomita de la Lógica. Parece preparado y no es así. Es uno de los textos más humildes que he hecho. Más conscientemente humilde. Porque, además, efectivamente tenía el reflejo de Balser. Y es un texto que trata de ser muy sencillo en cuanto a dirigiéndose al público. Efectivamente. De eso quería hablar, Enrique. A mí lo que más me ha seducido del texto… Y es muy verdadero, de alguna manera, o creo la sensación de verdadero. Es que yo creo que te has puesto el traje que, bueno, todos aquellos que no somos expertos en arte, sobre todo en arte contemporáneo, nos tenemos que poner de algún modo sí o sí cuando accedemos al arte contemporáneo, que es un poco el de… voy a intentar creerme lo que veo, voy a intentar liberarme de prejuicios. Y creo que has logrado dos cosas en el libro. Por un lado, romper una lanza en favor de los creadores de arte contemporáneo… No de todos, sino de los… en principio de los que estaban en casa y algunos. Algunos. Sí, sí, pero tú hablas con auténtico cariño de esta obra maravillosa, la obra en la que entrabas todos los días, la del soplo de vida. Ahora mismo no me acuerdo del título. Un pulso invisible. Una corriente de aire. Pero, por ejemplo, explicas maravillosamente la obra de Tazitadín, los dibujos a tiza de las montañas de Afganistán. Sí. En fin, realmente eres un paseante en Kassel, pero eres un paseante que no entra ahí con el lenguaje de madera del crítico de arte, sino que vas con los ojos limpios y al mismo tiempo el sentido un tanto naif, a veces, de cualquier persona que acceda a una feria enorme de arte contemporáneo. En tu deambular por ahí hasta convertirte tú mismo en obra de arte contemporánea, porque debemos decir que la coartada que pone el mecanismo narrativo un poco en marcha es que a Enrique Vilamata se le invita a que forme parte de una, ¿cómo la podríamos llamar?, una instalación, una performance. Sí, en un restaurante chino. Cuéntalo tú. En la cara del público. Pero bueno, y que ahí lo que hice es echarme una siesta precisamente en el diván que había en el restaurante chino y la siesta en la que soñé con Dios fue mi instalación, sí, mi performance. Tú tenías que ir a un restaurante chino de las afueras damas a las afueras, lo cuentas que quedaba ahí como en la última parada autobús, un poco excéntrico dentro de los grandes. Quedaba muy lejos del centro de la ciudad y había que ir con el autobús, llovía, y el autobús paró exactamente frente al restaurante chino, pero era tan sombrío que decidí no bajar por la lluvia. Entonces el autobús dio una vuelta de 20 minutos y volvió a aparecer frente al restaurante chino, me gustaba la música que había en el autobús y volvían a bajar, etc. Pero al mismo tiempo ahí es donde me di cuenta de que iba a escribir una novela o un libro, ahí mismo, porque me di cuenta de que yo era un personaje de una película, de Wynn Wenders en todo concreto. Podría haber sido de cualquier otra película, pero en definitiva sentí que estaba viviendo algo que lo podía contar después. Y el absurdo fue que fui dando vueltas hasta que finalmente entré en el restaurante chino con todas sus consecuencias. Pero es cierto que la mirada es muy limpia y es auténticamente limpia porque en realidad Kassel es la cumbre del arte contemporáneo cada cinco años. Van allí los artistas de vanguardia más importantes en general, son invitados. Y sin embargo yo no conocía ningún nombre, que esto es muy importante porque en literatura todos estamos ya, conocemos una, tenemos nuestras preferencias. Luego, ahora sé que eran muy importantes estos que he comentado. De hecho, son muy famosos en realidad. Fui sin saber realmente nada de ellos y me dejé llevar por esta mirada tan limpia y tan nítida. Al mismo tiempo era un espacio genial para mí porque podía interpretar lo que quisiera porque todo el arte contemporáneo se ha de acompañar con una teoría. Una teoría. En realidad has de leer lo que explican para que tú sepas lo que han hecho probablemente. Entonces, yo no leía tampoco lo que explicaban, sino que lo interpretaba yo y le daba lo que me parecía. Es decir, con lo cual incorporaba la figura del espectador, aquello que decía Marcel Duchamp, de que eres tú el que hace el cuadro, eres tú el que hace la obra de arte al verla. No tienes que interpretar tú y verla tú. Por lo tanto, eso fue sorprendente para todo el mundo del arte que está, como en literatura ocurre, pues bastante, con muchos prejuicios de antemano. En este caso no tenía el menor prejuicio y juzgué, pero además porque era un espacio libre para la imaginación absoluta. Porque en realidad, claro, todo lo que cuento que realmente me gustó tanto, me gustó mucho porque yo lo he decidido así después de haberlo pensado bastante y porque además me permito decir cosas que ellos me han dicho, por ejemplo, Pierre Huyck, que aparece mucho en el artista francés, que es el que tenía este perro con la pata rosada. Pierre Huyck, me han dicho, bueno, en Chile hace tres semanas, dos semanas, en Santiago de Chile, hablé de él y estas cosas que me ocurren a veces tan raras, al terminar vino su novia, la novia de Pierre Huyck. Uno nunca espera a la novia de un artista francés que esté entre el público en Chile. Digo, soy la novia de Pierre Huyck, menos mal que lo que dijera todo. Pero en todo caso, me dijo, él ha leído el libro y se ha reído muchísimo con lo que dices de él. Bueno, se ha reído porque no tiene nada que ver con lo que él ha hecho, seguro. A eso me refiero, que en realidad me encontré con que podía comentar todo como si no lo hubiera visto nadie. Y, por lo tanto, podía decir lo que quisiera y era un espacio libre total para la imaginación. Luego, claro, no contaba con que Pierre Huyck lo leería y reiría porque no ve que él tenga mucho que ver con aquello, etc. O sea, que encontré un espacio que me interesó mucho para... Y has encontrado pasadizos... ¿Crees que, por decirlo de otro modo, crees que el trabajo de los artistas contemporáneos puede enseñarnos cosas a los escritores? A lo mejor, hablando de estos términos de... de trabajar desde la pura libertad, ¿no? Es que he apuntado una nota, dices, detrás de esas risitas facilonas a ciertos intentos de arte innovador se ocultó siempre en el fondo un resentimiento, un odio sucio a los que alguna vez tratan de jugársela buscando hacer algo nuevo o al menos diferente. Sí, especialmente en este país, lo lamento volver al país, pero ahí lo dijo David Trueba sin haber leído este libro, hace poco en la televisión, justo cuando apareció mi libro, David Trueba hablaba de las risitas españolas y los prejuicios ante todo el arte contemporáneo, cuando hay cosas horrorosas, un gran porcentaje, pero hay cosas que se van interesantes. Y el problema que tenemos nosotros son los prejuicios. Por lo tanto, esos prejuicios nos impiden ver nada. Ya decimos, me acuerdo de la época que decían, cine español malísimo, si tú quieres como el cine mundial o el cine americano, pero igual hay cosas que valen la pena, hay que esperar y tener curiosidad por verlo, y las encontrarás. Por lo tanto, ese prejuicio de aquello, no, no me interesa, pues es lo que trata también de enfrentarse el libro con este prejuicio general. De hecho, me han parado por la calle para preguntarme, ¿pero de verdad que le gusta el arte contemporáneo? Por Dios, o sea, claro, no todo. Me gusta lo que vi en Kassel y que he escrito en el libro, porque me permitió imaginar muchas cosas. En realidad, puede ser el prejuicio lo que me molesta, ¿no? El que antes ya hayas decidido que aquello no interesa y que solamente conduce a reír, pero entonces no te enteras de nada. Yo creo que si concentras la atención, decía Nabokov, en un objeto, verás que ese objeto tiene un interés bárbaro, porque tiene una historia, todo, todo objeto. Concéntrala, dice, en este lápiz que encuentras en tu hotel, en un cajón. Verás que hay una historia larguísima detrás del lápiz. Un lápiz puede ser insignificante, puede ser que haya quien se ría porque has concentrado la atención en un lápiz, pero yo creo que si la concentras, si quieres, tienes curiosidad por lo que puede haber allí, puedes encontrar más cosas de las que hay. Esa es la clave, un poco, de lo que intento explicar en casa. Que, por otra parte, es un libro que se levanta contra aquella moda que hubo durante una temporada de la prensa española, de decir que la novela había muerto, de que el arte estaba acabado. Entonces, dije, bueno, pero en principio no todo. O sea, no están... Se ha de ver con una mirada contemporánea lo que estamos haciendo. Por ejemplo, se decía... El 19 de la novela Tolstoy, Tolstoyevsky, tal y cual, Flaubert. Ahora tenemos, decía, decían, coetze, tenemos por las que quieras, ¿no? Que no es lo mismo, que está bien, pero no es lo mismo. Y esto que ponía alto el... Hombre, no es lo mismo, afortunadamente, porque, digamos, si piensas en lo que hizo Borges, que vio que jamás se podría comparar con Tolstoy, entró en un camino diferente, que no es ni mejor ni peor, pero que regulló la novela para no tener que luchar con la grandeza de Tolstoy. Y hizo una cosa genial, que fueron sus cuentos metafísicos, que no los había hecho nunca nadie. Y, por lo tanto, ese camino era interesante. Y si hubiera intentado copiar, imitar aquello, pues se habría... Por lo tanto, efectivamente, coetze, que sale de Beckett... Beckett tampoco se comparó nunca ni con Joyce. Precisamente la clave de Beckett es que no se compara con su maestro, sino que busca y encuentra en una noche temporal su camino propio. Y lo que plantea Beckett es otro camino y otra historia. Yo estoy convencido que, por fortuna, esta continuidad y esta inagotabilidad de la literatura seguirá siempre, ¿no? Y también estas llamadas episodicas, catastróficas al final de la novela, al final del arte, que aún yo, que tengo 43 años, ya me ha tocado vivir dos o tres. Imagino que las seguiré escuchando. Y, bueno, por fortuna, no sé, existe un escritor como Don Delilo, capaz de escribir su mundo, que puede ser una guerra y paz contemporánea, ¿no? Obviamente con otros registros... Y la guerra que tiene otro registro destaca. Es una anomalía. Claro. Pero esa anomalía es la que constituye una obra interesante que destaca, pues se separa de la ya hecha. No sé, un personaje como... Que sé que te interesa hasta el punto de, si no me equivoco, Doctor Pasavento manejaste la idea de que en algún momento se titulara Doctor Pinchón, ¿no? Sí. Creo que me lo contó, no sé si se puede... Y Fair Publica, me lo contó Rodrigo Fresán, esto no sé si... Es que se llama Doctor Pinchón, que seguramente a Fresán le gustaba más. Pero, no, muchas veces los títulos son provisionales, como tú sabes. Durante tiempo tienes en la carpeta, que va aumentando de folios, el título, y al final te cansas de que el título, cuando llegas dos años después al final, le buscas, esperas que sea una cosa nueva y le cambies el título. Y en este caso, afortunadamente... Tus títulos, todo hay que decirlo a mí, son maravillosos, ¿no? Títulos como historia abreviada, la literatura portátil, uno hubiera querido apropiárselo, ¿no? Decían que por lo visto, Vicente Molina Foix regala títulos a sus amigos. En una época era especialista. No sé si a ti te has regalado alguno. No, no. Oí hablar de esto porque regalaba títulos y era bastante... Era mejor para los títulos de los otros que para los suyos. Bueno, hay muchos libros de los que me hubiera gustado hablar, no hemos podido hablar. Un libro para mí también decisivo en estos últimos años, a mí un libro que me ha encantado, que es Exploradores del Abismo. Me hubiera gustado hablar sobre todo del cuento que dedicas a la figura de Sofical, porque creo que es quizás tu primera aproximación a... Este es un cuento clave para todo lo que he hecho. De hecho, es el que elegí para una antología en Estados Unidos, que había que poner un texto supuestamente el que te gusta más, que no es el que me gusta más, sino el que considero más decisivo, porque hay realidad y ficción es donde más encajan perfectamente en una... Yo creo que esta es una pieza soberbia para mí, quizás junto a Niño, que es otro cuento que me maravilló en ese libro. Este libro, este relato que dedicas a Sofical es maravilloso y efectivamente parece que te pone sobre la pista de nuevos temas, de nuevas miradas, de nuevos diálogos, en concreto con este mundo del arte, de la representación del mundo a través de otros mecanismos. Me di... O sea, hay este escritor argentino, César Aira, que dice... A mí no me pasa nunca nada, no sé de qué escribir, porque no me pasa nunca nada. Y a mí me pasa también lo mismo, que en realidad he tenido siempre una vida sin, por suerte, sin grandes sobresaltos, los que haya cosas que tenga que contar. Pero con Sofical me ocurrió que me pasó algo de repente, porque era un artista que yo conocía solo de nombre y la admiraba porque me interesaba mucho lo que hacía, pero me llamó a mi casa una tarde, me dijo, soy Sofical, y me dijo, tengo que decirte algo que no te puedo decir por teléfono, entonces tenemos que ver y te hablaré de esto. Quedé impactado y dije, bueno, me voy a París para verla enseguida, quiero saber qué me tiene que decir. Entonces ella me propuso que le escribiera, me dijo, no tengo nada que hacer en el próximo año, quisiera que me escribieras mi vida, tú escribes mi vida y yo lo haré. Esta es la propuesta que me hace, porque había leído Martín de mi compañía un fragmento en el que un poeta romano escribe unos cuentos y luego sale a Roma a vivirlos. Era el café de flor de París y ella de repente me estaba diciendo esto, yo pensaba que me estaban filmando con una cámara para un programa de la televisión, y se levantaba y me dijo, tú escribes mi vida y yo lo haré, lo haré todo menos matar. Se ponía de pie y volvía a sentarse. Y bueno, a partir de ahí, esta historia fue impresionante para mí porque me di cuenta de que había empezado un libro, pero ese libro dependía de ella también, porque le escribí lo que tenía que hacer, que era complicado, sin decírselo, porque tenía que ir a las Azores, y en las Azores buscaba una casa frente al mar que yo conocía, una casa que está deshabitada, llamaba a la puerta y que le abriera un fantasma que era yo, que yo consideraba que estaba viviendo como fantasma allí. Y yo pensaba, va a ser capaz de fotografiar a mi fantasma, volverá con la foto, es capaz de todo. El hecho es que ella no fue a las Azores porque murió su madre, se complicó todo, y finalmente me encontré en una situación inédita y que no te deseo, es la de que no podía seguir escribiendo, porque dependía de ella. Y a una amiga me dijo, ella no te está conduciendo a la literatura, te está conduciendo a otra cosa. Y fue la que me alertó. Me estaba conduciendo a no escribir. Es decir, esta es la grandeza de su propuesta extraordinaria, porque realmente era sutilista, pero peligrosísima. Y como no se ponía en movimiento ella, pues quedé bloqueada. Entonces, el problema es que siendo una historia muy interesante, como no quedó completa, para que fuera verosímil le tuve que contar como si fuera una historia inventada. Y la convertí en un cuento de ficción, contando que a mí me habría gustado que me llamara Sofical. Entonces me encontré con esta... Cuando por fin tenía una historia que contar, personal, tenía que recurrir a la ficción para explicarla. Y ahí por eso me interesa tanto este cuento en realidad, porque tuve que convertirlo en una ficción para poder explicarlo. Son las nueve y siete, ocho minutos... Y al mismo tiempo me condujo al mundo también de la comunicación entre literatura y arte. Arte y literatura. Abrió territorios con otra artista francesa que es Dominique González Ferster, que es muy amiga mía, que no es tan peligrosa ni mucho menos como Sofical, y que es muy interesante lo que hace, porque es una instaladora muy literaria. Le interesan los libros. No para de leer. Y sus instalaciones son, a veces, por ejemplo, bibliotecas, en las que ella aparece, por sorpresa, bibliotecas en París, que no se ven si no te apoyas en una pared, te apoyas en la pared, entras en una biblioteca y allí está ella, vestida de Alcalá en Pau, por ejemplo. Es una instaladora muy interesante, muy literaria. Y eso abrió un camino que ha sido muy creativo para mí, porque he participado con ella en varias instalaciones. Yo, antes de ceder la palabra al público para que quiera intervenir, me gustaría hacerte una última pregunta, que tiene que ver con la idea del viaje. Es prácticamente imposible encontrarse un libro tuyo donde la idea de viaje bien físicamente, como hecho de traslación en el tiempo y en el espacio, bien como metáfora, no está presente. Por ejemplo, decías en Aire de Dilan, que realmente, citando a Eduardo Lago esta vez, que no sé si era una cita de Eduardo Lago, a mí me sonaba más bien una cita de Pessoa o incluso de Herodoto, quién sabe. En realidad, todos los viajes que hacemos son viajes en torno a nosotros mismos o a través de nosotros mismos. Sí, es bonita la frase, es bonita. Sí, has viajado mucho en estos 40 años. Sí, lo que pasa es que ¿cuándo empieza el viaje? Ahí está también la clave. ¿Cuándo decides que ha empezado el viaje? No, lo que quería decirte es si… ¿Qué sitios… ¿Has conocido sitios que no esperabas conocer? La literatura te ha llevado a… No, no estoy hablando, obviamente, de lugares físicos. ¿Te ha regalado este viaje sorpresas o te las sigue regalando? Yo, cuando leo tus libros, de alguna manera, sigo viendo el entusiasmo de un escritor que está en sus comienzos, a pesar de que lleve 40… Tus libros siguen transmitiendo, al menos al lector, ese entusiasmo de una literatura que busca. Entonces, mi pregunta es… ¿Esa búsqueda dónde te ha conducido? ¿Tienes alguna certeza como viajero? Es que te preguntaba, ¿dónde empieza el viaje? Porque, en realidad, ¿dónde acaba? Porque todos los viajes que hago, que luego, como el de Kassel… Cuando vuelvo, es cuando empieza casi el viaje de verdad, cuando regreso a casa. Porque empiezo a pensar en ese viaje, en el lugar que he estado, y lo estudio, los libros que me he traído sobre aquel lugar, los analizo, voy recordando y componiendo lo que pasó realmente cuando yo creía que pasaba otra cosa. Y, por lo tanto, me enamoro de una ciudad que he visitado después, cuando he regresado, porque voy comprendiendo cosas. Lo mismo me sucede con los libros que he publicado. Todos me parecen mejores, años después, cuando empiezo a comprenderlos un poco. Empiezo a entender lo que tenía entre manos allí y lo que hice. Y, de hecho, los libros mejoran con el tiempo, creo, mis libros. Al menos para mí. Y necesito siempre el viaje, porque, por ejemplo, si yo te cuento el camino de casa al colegio, que es clave en mi vida, el camino por el Paseo de San Juan, que duraba cinco minutos, que lo recuerdo con la memoria exacta todo lo que había. Si te lo cuento, te lo contaré en forma de viaje. Luego, la literatura empieza en la noticia, ¿no? De hecho, la explicación yo creo que es que el viaje acota un comienzo y un final. Entonces, los primeros narradores necesitaban tener una… acotar el territorio de lo que iban a contar. Y, por eso, el viaje lo permite, porque tiene comienzo y final. Ahora, claro, es muy elástico el final siempre, en mí, al menos. No es el regreso a casa, sino lo que viene después, cuando regresas. Y es el comienzo también. Que el comienzo, generalmente, es más… es como el comienzo de la… por el cual erupes en la vida. Se parece al comienzo de la… que, por otra parte, la vida es un viaje, ¿no? Lo dicen al principio de este libro que te gusta a ti también mucho, que es el viaje al fin de la noche. Sí, sí, sí. La vida es un viaje… ¿Cuándo empieza el viaje? En mi caso es bastante simplón. Normalmente, cuando siento que he despegado, en el avión, en el coche o en algo. Siento que he dejado atrás algo. Pero puede ser en un momento o más adelante, pero cuando dejo, que he dejado atrás. Mientras que el final del viaje es más largo, porque incluso tengo que escribirlo. Es el libro mismo que hago, que me deja recordando aquel viaje durante tiempo y tiempo. Ahora, todo esto también ha traído como consecuencia una locura, que es la de que ahora todo lo que me interesa, que me ocurre, lo veo como un viaje y lo quisiera poner y escribir, y no lo voy a hacer, porque al final dirán que solo escribo viajes. Por ejemplo, ahora, después de haber escrito el viaje a Kassel, no me planteo escribir un viaje. Pero entonces, ¿qué haré? Y ahí estoy. Bueno, yo seguiría aquí sentado contigo otra hora, por lo menos, pero vamos a abrir la palabra a nuestros acompañantes y quien quiera preguntarle a Enrique algo, pues tiene una ocasión excelente de hacerlo hoy. Yo considero que tu libro, por ejemplo, de la luz, aparte de otros libros, por supuesto, pero este en concreto, es muy insólito dentro de la literatura española. Y conviene también decirlo, porque no hay que silenciar algo así. Supongo que... Porque de verdad que en el contexto en el que está escrito es insólito totalmente, y no en cambio en otros lugares. Pero es que incorporas además el pensamiento dentro de la narración, que no es algo frecuente en lo que vamos viendo en nuestro país. Yo por eso te hacía ciertas preguntas sobre las afinidades selectivas y sobre la genealogía, que a mí es una idea que me obsesiona mucho. Los lugares de los que uno procede y los lugares a los que camina. Pueden ser lugares muy remotos en el tiempo y en el espacio. Yo, sinceramente, en mi escritura siento que tengo muy pocos hermanos de leche en la literatura contemporánea española. Y no me importa decirlo. Me interesa muy poco la literatura contemporánea española. Tú, para mí eres... Y de hecho Steiner la calificó de provinciana. Sí. Y lo decido enseguida. Y el camino de vuelta, es decir, desde su literatura hacia la imagen y hacia el cine, es algo que le gustaría que tuviera mayor repercusión, que tuviera ese camino que se transitara y que hasta el momento al menos... No se ha hecho en cine porque es muy literario lo que escribo. Entonces, eso en realidad no debería ser un problema porque hay directores de cine que son capaces de convertir una obra muy literaria en otra cosa, ¿no? Y se ha hecho muy poco. Solamente un viaje vertical en catalán, pero la pasaron a las cuatro de la madrugada. La pago televisión catalana, pero la pasaron a las cuatro de la madrugada. De modo que mi experiencia en esto... La historia abreviada de literatura portátil, que es muy curioso porque la hicieron en teatro en Portugal, en Lisboa. Que es como si fuera una película para mí. Tres personajes y una maleta. De la maleta salían convertidos en una cosa o en otra. Y era un ensayo en realidad. Y nada más, con la experiencia en cine no ha habido más. En el fondo es lo que me he buscado también. Cuando hablaba de la incomprensión española me lo había buscado. Y esto también me lo he buscado por ser tan literario. De alguna forma no ha pasado esto. Es lo que me merezco, ¿no? Por fortuna, para nosotros es lo que te mereces. Por el otro día me contaba... En Chile me encontré con un escritor que me dijo... Yo hablaba antes con... Bueno, un escritor del BUM, precisamente. Jorge Edwards que me contó que... Había un poeta muy famoso, Enrique Lin, un poeta chileno. Porque le decía... No me gustan las novelas del BUM. ¿Por qué? Decía... Porque se pueden contar por teléfono en un minuto el argumento. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con las novelas que no me gustan. Son aquellas que veo que se pueden trasladar al cine. Porque te cuentan la historia y ya sabes un poco lo que es. Y me gustan las novelas que no se pueden resumir, que no se pueden contar. Lo que dice Lobo Antunes cuando le preguntaron de qué trata su novela. Esta pregunta que a veces hacen periodistas. ¿Me podría contar de qué trata su novela? Y él le dijo... Trata exactamente de lo que digo en la novela. Es decir, que había que leerla entera. Si no, no... No era resumible por teléfono. Y siempre tenía manía, sobre todo cuando empecé a escribir, porque ahora he perdido muchas manías de estas, porque en el fondo son manías que se pueden superar, ¿no? Pero tenía mucha manía a los que escriben para el cine. Escriben novelas para que las adapten en el cine. Había uno que se llevó la palma, que era Graham Greene, ¿no? Graham Greene, todas sus novelas se pasaron al cine. Pero todas transformadas y cambiadas, y le cambiaban todo el argumento, la moral, como castigo. Pero aún así escribió buenas novelas. Sí, tanto. La Americano Impasible es buenísimo. La Americano Impasible es donde aprendí muchas cosas. Aprendí en concreto lo que es cerrar una historia por el comienzo. Y que todo te cobre sentido al final, ¿no? Me encanta. Pero en cine se la cambiaron todas. Todas, sí, con Michael Caine. Sí. Seguramente, bueno, una novela tuya necesitaría de un cineasta también de tu palo, ¿no? Que efectivamente estuviera interesado por un cine, obviamente tuviera poco que ver a las concesiones. Sí, claro. Sería francés, seguramente. Bueno, no lo sé. Yo acabo de descubrir ahora a un mexicano impresionante. Quizás tú, no sé si has visto el cine de Carlos Reigadas. No. ¿Has visto alguna película? Es un hombre de mi edad, del año 71. Solo ha hecho cuatro películas. Y no se parece a nada. Es un salvaje, ¿no? Yo te recomiendo que veas... ¿Cómo se llama de apellido? Carlos Reigadas, con Y. Sí. Realmente es un cineasta que atenta contra todo, ¿no? Contra cualquier idea de narratividad. Y sus películas, no sé, me han impresionado muchísimo porque son una demostración de que también a veces se oye que también el cine ha llegado o está llegando a un final del camino, ¿no? Hay esta necesidad periódica de matar a todas las artes, ¿no? Como si yo hubiera recorrido todo el camino. Y se puede adaptar todo. Y siempre hay una serie de creadores que nos demuestran que esto no es así. No sé, por ejemplo, este cineasta húngaro, Belatar, el autor del Caballo de Turín. En fin, ciertas películas de Guzmán, yo recuerdo, no sé, que me impresionaron. Elephant, no sé, una película. Sí, yo me lo que he conocido desde los años 60. Tú, por ejemplo, sé que te gusta mucho Antonioni. Sí. Que continuamente encuentro gente que me habla fatal de Antonioni, que siempre a mí me ha entusiasmado. El Desierto Rosso, por ejemplo, es una película admirable. El tratamiento de la imagen. Sí, otros modos de mirar, ¿no? Un cine que no se parece a la vida, en la que las películas no suceden, no acaban. Porque en la vida tampoco acaban las cosas, ¿no? Muchas veces. No, no tiene final como en las películas, desde luego. Y luego también que la novela contemporánea trata de… A veces, yo creo que lo fundó Conrad con el viaje de Marlowe en el corazón de las tinieblas. Casi no pasa nada, como en la vida. Pasan pocas cosas, pero se piensa mucho. Y tiene mucha trascendencia de escenas, aparentemente, sin acción. Pero que son lo que nos ocurre normalmente. Que es que pensamos, que vivimos. Y eso es lo que ha incorporado la novela en el siglo XX. Y en el caso de Antonioni, a mí siempre, porque siempre me hablan fatal de Antonioni. Se ha puesto de moda y a mí me parece que habla mal. Y creo que es muy interesante lo que hacía. Yo creo que es un autor irrenunciable, ¿no? Para entender, efectivamente, eso. Que hay otros modos de mirar, como lo pudo ser en su momento Alain Gessner también, con ciertas películas que… Y Salvador Gali, me acuerdo, que la única entrevista que le he hecho, porque le hice una entrevista en los años 70, me dijo… Estábamos hablando precisamente de Piro de la Francesca, y él pasó a hablarme de Fellini y de Antonioni. Me dijo, Piro de la Francesca es de estos pintores que lo ves y luego te acuerdas muy bien, porque no has entendido muchas cosas de lo que has visto. Dice, es como Fellini y Antonioni. Tú vas a ver el cine de Fellini, sales y después no te acuerdas de nada. Y en cambio el de Antonioni te vuelve otra vez, porque te ha hecho pensar y no estaba acabada la película de alguna manera. Bueno, pues creo que esa es la narrativa que, de algún modo, Enrique lleva proponiendo hace muchos años. Esos libros que, cuando se cierran, nos siguen acompañando y, sobre todo, que van generando este enorme palimpsesto, ¿no? De títulos y títulos que es difícil espigar un solo título, un solo libro entre todos ellos. Y lo que queda es esa sensación de un diálogo constante consigo mismo y con sus obsesiones. Un escritor, por utilizar la imagen de Isaiah Berlin, yo creo que Enrique es un escritor erizo. No es un escritor que se haya movido cambiando con el paisaje, sino que ha hecho suyo un mundo muy propio, muy singular. Ha ido profundizándolo y ha sabido, obviamente, traer a este mundo todas las referencias y todos los intereses que le rodeaban. A mí me gustaría terminar con una frase del mal de Montano, una frase muy breve, casi un aforismo que hago mía. Partiendo de este nexo que creo que nos une, al menos a nosotros dos, y es el amor incondicional a la literatura y una especie de confianza ciega, desde el trabajo al mismo tiempo operada, en que los poderes de la literatura, de algún modo, no morirán. Y siempre será una especie de contrapoder que podamos oponer a la estupidez, a los criterios de autoridad y al pensamiento inducido. Escribe Enrique en el mal de Montano, La literatura es un instrumento ideal para la utopía, para construir una vida espiritual que por fin dé la hora exacta. Me parece un colofón maravilloso para cerrar este acto de hoy aquí en Avilés, a no ser que quieras decir algo. Bueno, simplemente que la idea esencial es no traicionarse nunca a sí mismo. Basta con esto para que uno se sienta satisfecho. Si cometes una traición estás perdido, a ti mismo, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Aplausos. Gracias. Bueno, ahora creo que tienes que... Un momento, sí, que firmarlo. No sé si nos dicen... Algo iba por ahí porque también si sales fuera te das cuenta de la apreciación que se tiene de esta literatura, que no es una cosa que tengamos nosotros. Yo recuerdo que cuando empecé a publicar en Seisbarral tuve que justificar por qué había escrito una novela sobre un... para que el protagonista era un alemán. Bueno, eso es lo que me gustó tanto a mí cuando lo leí. Digo, bueno... Parecía realmente una traducción de algo que... Sí, sabes que aquí me han hablado alguna vez que era un gran escritor, que era el mejor escritor austriaco de mi generación. Sí, me han dicho alguna vez que era el mejor escritor austriaco de mi generación. Me ha gustado mucho esto. ¿Por qué austriaco? Sí, digo que era el mejor escritor austriaco de mi generación. Me ha gustado mucho. Bueno, alguna pregunta que queráis... Vamos, la primera es complicada, como siempre. Pasamos a la segunda. Antes que hablabas de tragedia y comedia, Thomas Bernhardt es trágico, pero tiene un punto de humor brutal. En realidad, de fondo... Esto me sucede cuando me preguntan... Pero es que en sus libros no hay humor. Digo, bueno, vale. ¿Quién es su escritor humorístico? No le gusta la literatura de humor. Y yo siempre digo, a mí mi escritor humorístico predilecto es Thomas Bernhardt. Siempre digo esto. Y la gente me mira como diciendo, pero... Y lo mismo pasa con Robert Walser leído por Kafka. Porque yo creo que Robert Walser iba en serio. Pero Kafka, claro, lo que veía es que era genial. Era absolutamente una escuela en la que aprenden a servir y que están interesados en servir lo mejor posible. Que además es una metáfora del mundo actual, ¿no? Todos servimos a alguien, ¿no? Aún no, muy señor. No sabemos a veces cuál, pero... Pues... Es que es divertidísimo. Es la lectura de Kafka la que hace que Walser sea más de lo que él creía que era. Allí hay un... Sí, sí, pero poco. Bueno. Llega el micrófono ahora ahí. Hola. Sí, antes han mencionado a Foster Wallace y parece ser que solo han leído un libro de él. He leído las conversaciones y también fragmentos de otros libros. ¿No ha tenido paciencia para leer La Broma Infinita o este tipo de libros? ¿O otros muchos conversaciones? No, no lo he leído. He leído las conversaciones. Me interesa mucho el personaje y lo que intentó hacer, que es lo que me quedo con esto, con lo que intentó hacer. No estoy seguro de que sea extraordinario. Es decir, me interesa lo que intentó hacer. Y Jonathan Franzen, que fue el que enterró sus cenizas, ¿sabe de ese libro? Sí, ese libro. Más adentro esta isla. Sí, ese libro lo... Me quiere quitar el micrófono. Sí, ese libro lo... Porque Franzen no me interesa lo que escribe como narrador. No. Y en cambio me interesa el libro este de artículos más de ensayos, más literarios. Me gustó mucho, especialmente cuando comentan las entrevistas a escritores, que es donde aparecen las tres preguntas que nos hacen cuando publicamos un libro. Una de ellas es cómo... ¿Por qué se te ha ocurrido hacer este libro? Siempre es como una especie de acusación, ¿no? ¿Por qué has perpetrado esto? En realidad es una pregunta inocente de por qué has hecho esto, de dónde sale, dónde viene. La otra pregunta siempre es... ¿Es autobiográfico? Que entonces todos sabemos que sí que es autobiográfico porque es imposible que no lo sea, ¿no? Todos los libros son autobiográficos. Pero entonces él encontró una respuesta que era sí, es autobiográfico en un 27%. Y la tercera pregunta es la pregunta que también supongo que te pasa a ti, supongo, ¿no? Esas preguntas. La tercera pregunta es la pregunta de... ¿Qué hace al levantarse? Esa es la pregunta que es la más sencilla. ¿Quieres saber cuál es tu método de trabajo por la mañana? Esa pregunta, totalmente, no tiene mala intención, pero yo había vivido en silencio la angustia de esta pregunta. Y Franzen la comenta y es lo que me había pasado siempre. Que a mí me parece obscena porque tienes que contar una serie de cosas que son muy personales y qué tiene que ver eso con lo que escribes. Es decir, si tomas un café, por ejemplo, me refiero, ¿no? Y si pones una galleta en el café, todo esto. Es una pregunta obscena y desnaturalizada con respecto a la literatura. Y ya para acabar, ¿Pinchon ha leído más? Bueno, Pinchon lo he leído, me parece muy interesante, pero la experiencia que he tenido con él ha sido, sobre todo, cuando fui a ver la tumba de Melville en Nueva York, en el Bronx, y entonces nos encontrábamos la tumba con Eduardo Lago precisamente, Eduardo Lago había olvidado dónde estaba la tumba de Melville, preguntamos a unos policías, que era muy curioso porque era un coche que ponía policía del cementerio, que no sabía que existía policía que vigilaba a los muertos. Y estos eran puertorriqueños. Y hablando con ellos dijeron, ah, la tumba de Moby Dick. Es decir, que imaginábamos una tumba inmensa. Y nos llevaron a esa tumba y me hice una foto con ellos, en la que ellos están con las pistolas, en la tumba de Melville, una foto que Fressan dijo que tenía que ser la portada de un libro mío. Entonces, luego hablando con este puertorriqueño, descubrimos que era un puertorriqueño que leía, y leía entre las tumbas, con lo cual se convirtió en un personaje interesantísimo. Y lo entrevistamos con Eduardo Lago mediante un sistema de comunicación visual en Barcelona, él desde Nueva York, el policía, y nos fue revelando lo que sospechábamos, que él conocía a Pincha, pero no nos quiso decir más. Y de todos modos, la fascinación por los escritores americanos no la comparto demasiado. Es decir, me gustan algunos, pero no necesariamente porque sean americanos o modernos, me interesan, ¿no? Porque en esto soy muy francés. Los franceses, en realidad, detestan lo que llega de Norteamérica. Son el único país donde traducen menos norteamericanos. Y el premio Nobel, por ejemplo, sueco, no premia nunca a norteamericanos porque consideran que ya tienen bastante con el éxito que tienen en el mercado, ¿no? Y los van castigando con franceses. Bueno, pues a pesar de ello voy a preguntarle por un autor americano. ¿Qué le parece a usted, Cormann McCarthy, que se atreve a escribir novelas del Oeste en el siglo XXI? Que solo le he leído una novela que... y es muy poco. Una novela que no me interesó porque no es de las mejores creoreles, que es la de la hecatome mundial, un padre y un hijo... La carretera. Y que me pareció... No sé si estaba mal traducida, pero en fin, no. Pareció que había una idea y que después la idea era la misma siempre y no se desarrollaba. Pero, bueno, puedo estar muy equivocado. No me entusiasmó. Sé que tiene libros muy buenos inicialmente, ¿no? A mí tampoco me gustó eso. Ah, ¿no le gustó? Qué suerte, pues, entonces. Pero sus primeras novelas, o al menos creo que son las primeras que yo leí, cuatro o cinco, me parece magnífica. Muy melvilianas, muy en ese estilo... Sí, sí. Al menos Meridiano de Sangre, desde luego, es un libro extraordinario. A veces son un poco tremendistas las de la trilogía de la frontera, pero... A mí me gusta su escritura. También me gusta la de Vila Martas. Gracias. ¿Te interesa la literatura de Del Hilo, Enrique? Sí, la de Del Hilo mucho. Y cuando he leído algunas cosas tuyas, en concreto el libro de La Luz, por ejemplo, desde luego, me recordó también aquel librito de Del Hilo donde habla, que publicó, de la colección Ínfimos... Contrapunto. Contrapunto, aquel libro que fue decisivo para mí también. Y como lo conozco tanto, vi también el punto de contacto que había en lo que haces tú. Que habla de... Habla de varios autos. De Glenn Gould. De varios artistas, sí. De Monk. Sí. De Nanook el Esquimal. Que son artistas del silencio, ¿no? Sí. Y ese librito, me lo estudié mucho porque me entusiasmó, me entusiasmó. A mí realmente me parece un... Y vi un punto de contacto seguro por ahí. Me parece un grandísimo escritor, ¿no? Me parece... Si tuviera que pensar en un escritor norteamericano de... Hace poco leí de los cuentos que uno... El Ángel Esmeralda. Sí. Que ahí hay un cuento en concreto. Que hay... Acordarás que hay dos jóvenes que hablan de un extranjero. De un señor al que les inquieta. Sí. No me acuerdo del título. Me impresionó muchísimo. Sí. Sí, sí. Me impresionó muchísimo. Que hay un profesor ruso también dentro del cuento, para que lo localices. Sí. Tiene algo que ver con Dostoyevsky el título. Sí. No me acuerdo ahora mismo del... Pero parece que Dostoyevsky el título, creo. Del título. Y ese que lo fui leyendo, que no sabía lo que ocurría nunca. Porque no veía por dónde aquello iba a terminar. Tiene un final genial. Y es un escritor extraordinario seguro, sí. No, no hemos hablado... Bueno, seguimos haciendo tiempo. Si alguien quiere intervenir, que lo diga y ya nos... No hemos mencionado, creo que ni siquiera se han mencionado. Sí, quizás sí. No sé si es una palabra que te incomoda o es una posible etiqueta que te incomoda o de la que te sientes feliz de que... La idea de... Te sientes reconocido en la idea de Enrique Vilamatas dentro de algo que podríamos llamar una tradición europea de la literatura. O sea, ¿crees que existe eso siquiera? ¿Crees que podemos...? O sea, obviamente que existe... Pero quiero decir, ¿podríamos construir una idea de una tradición...? Sí, es una tradición europea. ¿Tú te sientes...? ¿Para ti Europa es un término...? Es una tradición europea... Que tiene un sentido... Tanto si quiero como si no, creo que es esta la... Es esta. Es lo que me corresponde. Y, de hecho, las experiencias que he tenido en el mundo anglosajón, hablando en público... La última, por ejemplo, este verano en Edimburgo, que es un mundo que para mí se mantiene todavía en una nebulosa. Lo voy palpando y captando por dónde van. El señor que me presentó, que habló conmigo con mucha precaución, y me dijo que él pensaba que yo no pertenecía a la tradición italiana española, si estaba de acuerdo con esto. Y dije, no, bueno, sí, si estoy de acuerdo, exactamente no. Pero era porque quería decirme que le parecía que pertenecía a la órbita de Borges. Y, claro, pues no había ningún problema, es así. Y Borges es europeo, ¿no? Porque realmente es inconcebible... Es un argentino parisino, ¿no? O inglés, por todo caso. Pero vamos, que pertenecía a esta tradición. Pero vete a saber, ¿no? Porque a veces uno es chino sin saberlo. No, lo que quiere decir es que, bueno, la palabra Europa es una palabra que... Sí, Europa me fascina. En el mismo caso, el libro está de fondo siempre esta idea de una Europa amortajada, una Europa acabada, que solo se habla de una Europa acabada cuando la quieres y la amas y te fascina. Efectivamente. Es curioso que este libro, que no tiene nada que ver... Sí que por momentos me hizo pensar en aquella película, fíjate, de Lars von Trier. Europa, precisamente. ¿Te acuerdas la película que empezaba con la voz de Max von Sydow? Me quedé con una cosa que me impresionaba mucho, la vía del tren y el Europa, Europa. Estamos en Europa, decía. Estás en Europa. Estás en Europa, ¿no? A mí es un tema... Te lo sacaba porque es una palabra para mí que tiene algo de mantra, ¿no? Es una palabra llena de... También en muchos de mis libros yo me he asomado a momentos puntuales de algo que, obviamente, es la historia europea del 20, fundamentalmente, ¿no? Que creo que es un lugar de discusión y de crisis fundamental para la literatura. Y, obviamente, la mayoría de tus referentes, creo, intelectuales, literarios, son grandes creadores europeos, ¿no? No hemos hablado aquí de, no sé yo, figuras que creo que sobrevuelan tu obra. Por ejemplo, Baudelaire, me parece que es una presencia... Aunque sea... O sea, en tus novelas la imagen del flaner también es constante, ¿no? Tú eres un gran... Eres un escritor al que le gusta decir al Héctor en qué calle se encuentra, en aquella esquina del hotel... Bueno, y tú lo has leído Baudelaire, pero en tu generación no tanto. Yo siempre he dicho... Porque yo tuve la suerte todavía de que aún Baudelaire se estudiaba y se leía. Pero ahora, por ejemplo, en España hay una serie de escritores... Es fundamental para entender lo moderno, claro. Sí, que han llegado a Baudelaire, por ejemplo, a través de Benjamin también, ¿no? Sí. Que creo que es otra figura para ti seguramente importante. Pero, bueno, me agrada que digas que, efectivamente, la palabra Europa para ti tiene un sentido que va más allá, seguramente, de este marco físico, ¿no? Y que... Bueno, de hecho, en el avión he pensado en titular un libro con la palabra Europa metida dentro de una frase. O sea, que una coincidencia que hables de esto ahora. Pero, además, que no lo haré seguramente, pero sí, porque no me encaja nada el título. Pero, en todo caso, he pensado en esto y lo he apuntado y todo. Y, por otra parte, porque me parece que la inteligencia está en Europa. Una inteligencia secreta, que consistiría en lo siguiente que a veces he imaginado. Que, por ejemplo, ahora se hacen los pobres, pero en realidad hay dinero. Es decir, que podría ser, ¿no? Podría ser perfectamente. Sí, sí. Que Europa es muy vieja y, como tal, es muy sabia. Y que tiene un punto, quiero creer, todavía de gran puta también, ¿no? Puede ser. Puede ser porque yo, digamos, es donde me encuentro bien. Es decir, todos los demás lugares me desconciertan un poco. ¿También Latinoamérica es de Descocia? Sí, Latinoamérica también, porque hablan español, pero entiendes perfectamente, precisamente porque lo entiendes perfectamente, te das cuenta de que están diciendo una cosa distinta de la que tú pensabas inicialmente. Es muy interesante esto que dices. Gracias a esto, me pasó en el primer viaje a México. Todas las cosas que me decían, entendía porque no había vuelta de hoja, lo acababan de decir en español, pero detrás había un alma distinta. Y gracias a esto lo podía captar. En cambio, no lo puedes captar con un alemán si no hablas alemán ni un inglés. Pero en cambio, en este caso sí. Bueno, ¿alguna intervención más para ir cerrando? Sí, Carlos. Yo quería preguntarle por su relación con el cine. Me da la sensación que ha sido una relación también importante y no la han comentado. No sé si podría comentar algo de ello. Bueno, he vuelto al cine en los últimos años viendo muchas películas en casa, en parte para recuperar el sentido narrativo. Las series de televisión, por ejemplo, me han interesado mucho para estar en contacto con lo narrativo, que es el único lugar que soporto mejor que leyendo. Leo poca narrativa y leo ensayo más. Porque cuando estás en el mundo de la ficción y escribiendo novelas, meterse en la novela de otro es más... Supongo que es una experiencia que también debes tener. Sí, es delicado. Porque además, si la novela del otro es mejor que la tuya, estás fatal. Y si es peor, te contagia algo que no te interesa. Entonces, en cambio, el ensayo, el pensamiento va mejor. Por eso lo incorporo tanto a la narración. Pero para estar en contacto con la narración donde no tengo ninguna envidia, es con el cine. Entonces, en las series de televisión, por ejemplo, me han servido mucho para analizar cómo se construye una escena, no un capítulo, sino una escena de un capítulo. Las que son muy buenas, en esa misma escena, consiguen que te interese no por el conjunto, sino por lo que está pasando en aquella escena. Me explico, ¿no? Y me ha interesado mucho esta manera de narrar. Que significa que no te interesa todo el libro, sino aquello que en aquel momento te cuentan. Y que para eso hay que saber narrar muy bien, para atrapar tu atención con cualquier cosa, ¿no? Entonces, el cine me va muy bien ahora para esto. Igual que el arte. Que en el arte también no hay ninguna competitividad y de alguna forma también me estimula mucho porque viene de fuera. Me pasa también con la poesía. Nunca he escrito poesía. Y soy muy objetivo leyendo poesía. Muy radical también porque o me gusta mucho o no me gusta nada. Y lo decido enseguida. ¿Y el camino de vuelta? Es decir, desde su literatura hacia la imagen y hacia el cine, ¿es algo que le gustaría que tuviera mayor repercusión, que tuviera ese camino que se transitara y que hasta el momento, al menos? No se ha hecho en cine porque es muy literario lo que escribo. Entonces, eso en realidad no debería ser un problema porque hay directores de cine que son capaces de convertir una obra muy literaria en otra cosa, ¿no? Y se ha hecho muy poco. Solamente un viaje vertical en catalán, pero la pasaron a las 4 de la madrugada. La pago televisión catalana, pero la pasaron a las 4 de la madrugada. De modo que mi experiencia de esto. La historia abreviada de literatura portátil, que es muy curioso porque la hicieron en teatro en Portugal, en Lisboa. Que es como si fuera una película para mí. Tres personajes y una maleta. De la maleta salían convertidos en una cosa o en otra. Y era un ensayo en realidad. Y nada más, con la experiencia en cine no ha habido más. Y en el fondo es lo que me he buscado también. Cuando hablaba de la incomprensión española, me lo había buscado. Y esto también me lo he buscado por ser tan literario. De alguna forma no ha pasado esto. Es lo que me merezco, ¿no? Por fortuna, para nosotros es lo que te mereces. Por el otro día me contaba... En Chile me encontré con un escritor que me dijo... Yo hablaba antes con... Bueno, un escritor del boom, precisamente. Jorge Edwards que me contó que había un poeta muy famoso, Enrique Lin, poeta chileno, porque le decía... No me gustan las novelas del boom. ¿Por qué? Decía... Porque se pueden contar por teléfono en un minuto el argumento. Entonces, es lo que me pasa a mí con las novelas que no me gustan. Son aquellas que veo que se pueden trasladar al cine. Porque te cuentan la historia y ya sabes un poco lo que es. Y me gustan las novelas que no se pueden resumir, que no se pueden contar. Lo que dice Lobo Antunes cuando le preguntaron de qué trata su novela. Esta pregunta que a veces hacen periodistas. ¿Me podría contar de qué trata su novela? Y él le dijo... Trata exactamente de lo que digo en la novela. Es decir, que había que leerla entera. Si no, no... No era resumible por teléfono. Y siempre tenía manía, sobre todo cuando empecé a escribir, porque ahora he perdido muchas manías de estas, porque en el fondo son manías que se pueden superar, ¿no? Pero tenía mucha manía a los que escriben para el cine. Escriben novelas para que las adapten en el cine. Había uno que llevó la palma, que era Graham Greene, ¿no? Graham Greene, todas sus novelas se pasaron al cine. Pero todas transformadas y cambiadas. Y le cambiaban todo el argumento, la moral, como castigo. Pero aún así escribió buenas novelas. Sí, tanto. La Americana Impasible es buenísimo. La Americana Impasible es donde aprendí muchas cosas. Aprendí en concreto lo que es cerrar una historia por el comienzo. Y que todo te cobre sentido al final. Me encanta. Pero en cine se la cambiaron todas. Sí, con Michael Caine. Sí. Seguramente, bueno, una novela tuya necesitaría de un cineasta también de tu palo, ¿no? Que, efectivamente, estuviera interesado por un cine. Obviamente, tuviera poco que ver a las concesiones. Sí, claro. Sería francés, seguramente. Bueno, no lo sé. Yo acabo de descubrir ahora a un mexicano impresionante. Quizás tú... No sé si has visto el cine de Carlos Reigadas. No. ¿Has visto alguna película? Es un hombre de mi edad, del año 71. Solo ha hecho cuatro películas. Y no se parece a nada. Es un salvaje, ¿no? Yo te recomiendo que veas... ¿Cómo se llama el apellido? Carlos Reigadas, con Y. Sí. Realmente es un cineasta que atenta contra todo, ¿no? Contra cualquier idea de narratividad. Y sus películas, no sé, me han impresionado muchísimo porque son una demostración de que también a veces se oye que también el cine ha llegado o está llegando a un final del camino, ¿no? Hay esta necesidad periódica de matar a todas las artes, ¿no? Como si ellos hubieran recorrido todo el camino. Y se puede adaptar todo. Y siempre hay una serie de creadores que nos demuestran que esto no es así. No sé, por ejemplo, este cineasta húngaro, Belatar, el autor de El caballo de Turín. En fin, ciertas películas de Guzmán Sanz, yo recuerdo, no sé, que me impresionaron. Elephant, no sé. Sí, yo me lo que he conocido desde los años 60. Tú, por ejemplo, sé que te gusta mucho Antonioni. Sí. Que continuamente encuentro gente que me habla fatal de Antonioni, que siempre a mí me ha entusiasmado. El deserto roso, por ejemplo, es una película admirable. El tratamiento de la imagen. Sí, otros modos de mirar, ¿no? Un cine que no se parece a la vida, en la que las películas no suceden, no acaban, porque en la vida tampoco acaban las cosas, ¿no? Muchas veces. No, no tienen final como en las películas, desde luego. Y luego también que la novela contemporánea trata de... A veces, yo creo que lo fundó Conrad con el viaje de Marlowe como en el corazón de las tinieblas. Casi no pasa nada, como en la vida. Pasan pocas cosas, pero se piensa mucho. Y tiene mucha trascendencia de escenas, aparentemente, sin acción. Pero que son lo que nos ocurre normalmente. Que es que pensamos, que vivimos. Y eso es lo que ha incorporado la novela en el siglo XX. Y en el caso de Antonioni, a mí siempre, porque siempre me habla fatal de Antonioni. Se ha puesto de moda y a mí me parece que habla mal y creo que es muy interesante lo que hacía. Yo creo que es un autor irrenunciable, ¿no? Para entender, efectivamente, eso. Que hay otros modos de mirar, como lo pudo ser en su momento Alain Guesné, también, con ciertas películas que... Y Salvador Galí, me acuerdo, que la única entrevista que le he hecho, porque le hice una entrevista en los años 70, me dijo... Estábamos hablando precisamente de Piero della Francesca y él pasó a hablarme de Fellini y de Antonioni. Me dijo, Piero della Francesca es de estos pintores que lo ves y luego te acuerdas muy bien, porque no has entendido muchas cosas de lo que has visto. Dice, es como Fellini y Antonioni. Tú vas a ver el cine de Fellini, sales y después no te acuerdas de nada. Y en cambio el de Antonioni te vuelve otra vez, porque te ha hecho pensar y no estaba acabada la película de alguna manera. Bueno, pues creo que esa es la narrativa que, de algún modo, Enrique lleva proponiendo hace muchos años. Esos libros que, cuando se cierran, nos siguen acompañando y, sobre todo, que van generando este enorme palimpsesto de títulos y títulos que... Es difícil espigar un solo título, un solo libro entre todos ellos y lo que queda es esa sensación de un diálogo constante consigo mismo y con sus obsesiones. Un escritor, por utilizar la imagen de Isaiah Berlin, yo creo que Enrique es un escritor erizo. No es un escritor que se haya movido cambiando con el paisaje, sino que ha hecho suyo un mundo muy propio, muy singular. Ha ido profundizándolo y ha sabido, obviamente, traer a este mundo todas las referencias y todos los intereses que le rodeaban. A mí me gustaría terminar con una frase del mal de Montano, una frase muy breve, casi un aforismo que hago mía, partiendo de este nexo que creo que nos une, al menos a nosotros dos, y es el amor incondicional a la literatura y una especie de confianza ciega desde el trabajo, al mismo tiempo operada, en que los poderes de la literatura, de algún modo, no morirán. Y siempre será una especie de contrapoder que podamos oponer a la estupidez, a los criterios de autoridad y al pensamiento inducido. Escribe Enrique en el mal de Montano, la literatura es un instrumento ideal para la utopía, para construir una vida espiritual que por fin dé la hora exacta. Me parece un colofón maravilloso para cerrar este acto de hoy aquí en Avilés, a no ser que quieras decir algo. Bueno, simplemente que la idea esencial es no traicionarse nunca a sí mismo. Basta con esto para que uno se sienta satisfecho. Si cometes una traición estás perdido, a ti mismo, claro. Muy bien, pues muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.